¡Qué bella cosa! ¡La llanta es suave! ¡La llanta es suave! ¡No ponerte presta! ¡Levanta a cesta! ¡La llanta cresta! ¡Qué bella cosa! ¡La llanta es suave! ¡La llanta es suave! ¡Yumelo iné! ¡O sol! ¡La llanta es suave! ¡O sol! ¡O sol! ¡Vamos! ¡No ponerte presta! ¡No ponerte presta! ¡Vamos! ¡No ponerte presta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!